Hola, soy Japón Veloc. Estamos hoy aquí haciendo una sesión testeando en la nave de Arte Rodentz, la marca Touch. Estoy usando ahora la punta brush, ¿vale? Y me parece que súper técnica, muy precisa. Puedo hacer desde una línea muy muy fina, un detallito, una esquina, fácilmente. Combinarlo con la punta ancha me permite ir muy rápido a la hora de rellenar espacios. Y lo bueno es que luego no se ven las trazadas. Súper interesante. A la hora de rellenar vas mucho más rápido y luego una vez seca apenas se pueden ver las trazadas. Ahora mismo voy a utilizar una combinación entre amarillos y naranjas. La verdad que la gama es súper amplia. Me permite poder hacer transiciones entre colores, ya que tiene una buena escala. Y es fácil encontrar todos los colores necesarios. Ahora he usado un amarillo anaranjado y voy a completar esta parte de las gafas con otro amarillo anaranjado más oscuro. Tienen incluso los colores claros, tienen muchísima, muy buena cubrición. Sobre el secado, como trabajo bastante rápido, no me llevo la pintura con la mano. El secado es muy rápido, evapora muy rápido el alcohol. Y permite poder trabajar con la mano súper, no tienes que ir con cuidado de no tocar, sino mucho más fácil. Para superficies grandes va muy bien la punta media, porque además puedes jugar con la punta, con el bisel, para poder hacer líneas rectas, ensancharlas, hacerlas más cortas. Perfecto. Empecé a contornear con los touch liners y la verdad que la precisión es muy buena. No se mezclan todo y que lo he hecho súper rápido. No se mezclan con las pinturas que ya he usado, con los touch que he usado antes para rellenar. Bueno, vean, ya la había utilizado, pero quizás hacía tiempo que no volvía a utilizarlo y me ha sorprendido eso. Sobre todo lo bien que cubre, lo rápido que seca y la precisión con la que puedes trabajar, que es sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!